¡Aquina! ¡Y estar! Y estás la bailan porque me bailan Ya está Alemania y Japón Con los sonideros que nos toca todos bailar Conozco amigos que vendrán el cuarcer de aquí Y la policía y los demás nos van a parar Y los aburridos y los demás nos van a quitar A lo mejor bailemos de estar Y cala y cala sin descansar Chacando el tambor hay que bailar Y a tu viazo no hay que gozar Compadre ya vienen de todos lados Se van a juntar Y hagamos la nueva hay que gozar Hay que disfrutar Compadre ya vienen de todos lados Se van a juntar Y hagamos la nueva hay que bailar Hay que disfrutar Hay que disfrutar Hay que disfrutar Con los sonideros que nos toca todos bailar Conozco amigos que vendrán el cuarcer de aquí Y la policía y los demás nos van a parar Y los aburridos y los demás nos van a quitar A lo mejor bailemos de estar Y cala y cala sin descansar Chacando el tambor hay que bailar Y a tu viazo no hay que gozar Compadre ya vienen de todos lados Se van a juntar Y hagamos la nueva hay que gozar Hay que disfrutar Compadre ya vienen de todos lados Se van a juntar Y hagamos la nueva hay que bailar Hay que disfrutar Y hagamos la nueva hay que bailar Con los sonideros que nos toca todos bailar Conozco amigos que vendrán el cuarcer de aquí Y la policía y los demás nos van a parar Y los aburridos y los demás nos van a quitar A lo mejor bailemos de estar Y cala y cala sin descansar Chacando el tambor hay que bailar Y a tu viazo no hay que gozar Compadre ya vienen de todos lados Se van a juntar Y hagamos la nueva hay que gozar Hay que disfrutar Compadre ya vienen de todos lados Se van a juntar Y hagamos la nueva hay que bailar Hay que disfrutar Con una nueva hay que bailar Y haz que disfrutar Gracias por ver el video